De un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometí hacerme fiel, mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. ¿Qué? Ahora escucha mi relato. Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego, y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué. Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimadas, como tonto lloras. Pero vete, ya es tarde, él me pasa a buscar.